Omargo, llegaste a mi vida volando y te quite las alas, Omargo, me besas y me vuelvo listo. Hablé con Humberto Vélez, Homero de los Simpsons, sobre un capítulo icónico como el de Omargo. No solo me contó la canción, sino que también me dijo qué significa para él. Es el capítulo en el que parece que Homero va a engañar a Marge. Quiero que me cuentes primero cómo fue, cómo reaccionaste cuando le diste el sillón, cómo lo fuiste reaccionando a medida que te fuiste enterando del nudo, del conflicto que se llenaba ahí. Y después, ¿cómo fue grabar esa canción que es histórica? Omargo, llegaste a mi vida volando. Mira, sorprendentemente fue un proceso normal como cualquier otro capítulo. Yo dirijo el doblaje de la serie, lo adapto varios días antes, me tomo tres o cuatro horas en adaptarlo. Cuando llego a la sala a doblarlo, yo ya lo vi muchas veces, porque aparte tengo que adaptar a cada personaje y grabarlos y dirigirlos a ellos. Y yo me grabo al final. En ese momento que lo hago, ya sé qué chistes voy a poner, ya sé qué voy a cambiar, ya sé qué voy a dejar, porque el 90% de las cosas las dejo, no las cambio. Pero hay que tener criterio para saber qué quitas y qué pones. Lo que me dejó a mí ese capítulo es la idea de que Homero Simpson, a pesar de todo, y de todos los defectos que tiene, no tiene uno de ellos que es al revés de cualquiera. Homero Simpson es fiel. Y bueno, ojalá que algún día la providencia me dé la sabiduría de ser fiel. Homero Simpson es lo que me dice.